Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos acerca del equipo Los Ángeles Lakers en español y también sobre la NBA en español. Vamos a ver las últimas noticias acerca del equipo Los Lakers también de la NBA, ya que hubieron dos rumores de traspasos, uno acerca de Golden State y uno acerca de Los Ángeles Lakers. Y vamos a ver los comentarios que hizo Pai Rally acerca de este campeonato, donde mencionó que tal vez este campeonato se merece un asterisco. Pero antes de empezar, recuerden, le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal y pueden activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video. Además, se pueden suscribir a este canal, donde voy a continuar hablando sobre los Lakers, también sobre la NBA en español. Y por último, voy a dejar la información de mis redes sociales si me quieren seguir. Lo primero que voy a mencionar, voy a mencionar los comentarios que hizo Pai Rally. Después vamos a ver la lista de traspasos. Lo que se me hizo extraño es que dijo que primero el equipo Los Ángeles Lakers derrotó al equipo de Miami Heat sin ninguna excusa. Y después lo que dijo, que el equipo Los Lakers era el mejor equipo, pero que siempre iba a haber ese asterisco. Porque obviamente el equipo de Miami tuvo lesiones. Y esas lesiones fue para Bama de Bayo y Goran Dragic. Y dijo que si tenían ambos jugadores, probablemente esa serie se iba a 7 juegos. Y la verdad que es decepcionante, porque obviamente Pai Rally empezó su carrera como director técnico en el equipo Los Ángeles Lakers. Y obviamente dijo algo bueno los Lakers al principio, pero no me gustó que dijera que se merece un asterisco. Porque todos sabemos que el equipo de Miami también recibió buenas noticias durante todos los playoffs. Al no tener a varios de los equipos que se enfrentaron a los playoffs. Cuando varios jugadores claves, por ejemplo en la primera ronda, no estaba Víctor Oladipo al 100%. Y Giannis tampoco no estaba al 100% en la segunda ronda. Y en las finales de la conferencia, si se recuerdan, Gordon Hayward estaba lesionado. Y obviamente todos los equipos en algún momento tienen suerte en ese tipo de lesiones. Porque no recuerdo durante los últimos 10 años en unos playoffs donde no miramos lesiones. Por ejemplo en el 2012. Si se recuerdan, en el 2012 fue cuando Derrick Rose se lesionó al equipo de Chicago Bulls. Creo que estaba en la primera posición en ese entonces. En el 2013 miramos a Russell Westbrook que se lesionó también. Y en el 2014 cuando llegaron a las finales del equipo de San Antonio. Yo me acuerdo que Sergi Baca faltó durante los primeros dos juegos de las finales de conferencia. Contra el equipo de San Antonio. Creo que esa serie hubiera sido un poquito diferente. Obviamente las lesiones es parte. Y también hay equipos que realmente son suertudos. El equipo de Golden State también tuvo la suerte de no tener a Kyrie Irving en las finales. En el 2015. En el 2016 también miramos que tuvo bastante suerte el equipo de Golden State. En el 2017 también cuando miramos que se lesionó Kawhi Leonard contra el equipo de Golden State. Y en el 2018 fue cuando Chris Paul. Si Chris Paul creo que faltó los últimos dos juegos de la final de la conferencia. Si se recuerdan, en el equipo de Houston. Tienen la ventaja sobre el equipo de Golden State. Y obviamente todos recordamos las finales del año pasado cuando Klay Thompson y también Kevin Durant se lesionaron en las finales. Y obviamente eso afectó creo que el resultado. Pero aún así, el equipo que se beneficia tiene que tomar en control y tomar la oportunidad. Como miramos el año pasado, Toronto hizo lo mismo. Hubo bien. No tuvo tantas lesiones que le afectó al equipo. Y este año el equipo de San Antonio de Lakers hizo lo mismo. Si hubo lesiones con el equipo de los Lakers. Porque Rayón Rondo no está en las primeras dos series de los playoffs. Si se recuerdan. Y si se recuerdan también. Anthony Davis no estaba 100% después de la serie contra el equipo de Denver. Y estoy de acuerdo en la entrevista que tuvo Rob Plenka con Aaron Wiesemarski. En el video de ayer mencioné que hablaron sobre el futuro. Pero otro tema que hablaron fue de la burbuja. Le dijo que ese equipo se merecía una medalla de oro. Porque realmente miramos que los jugadores estaban bastante enfocados. Y se imaginan estar encerrados casi tres meses en un hotel. Eso no es algo sano en mi opinión. Y ahora lo que voy a hablar rápidamente es sobre una noticia que acaba de salir hace unos momentos acerca del tope salarial. Como miran la proyección. Que usualmente se esperaba 115 millones para esa temporada. Bueno hay malas noticias. Porque la liga perdió 1.5 billones. Y eso se dijeron basado a las perdias que fueron resultado de una combinación de factores. Por ejemplo el cierre por la pandemia y la cancelación de 171 juegos de la temporada regular. Y además de terminar la temporada en la burbuja de Walt Disney. Donde tuvieron que pagar 200 millones para operar esos juegos. Y todos sabemos lo que pasó al principio de la temporada. Cuando tuvo problemas la liga de la NBA con el país de China. Y eso es una mala noticia. Es porque el tope salarial podía bajar alrededor de 3 a 12 millones. Y como dije la proyección iba a ser 115 para esa temporada. Y usualmente lo que están diciendo en ese momento es que podría ser 109 millones. Y vamos a ver que pasa en el anuncio. Yo creo que va a haber un anuncio durante la primera semana de noviembre acerca del tope salarial. Obviamente si baja va a afectar a todos los equipos. Pero hay varios equipos que si van a ser afectados un poquito más fuerte. Por ejemplo el equipo de Golden State. Que tiene que pagar el impuesto de lujo. Creo que terminarían pagando alrededor de 250 millones. Si cuentas todos los jugadores. Y además los impuestos que tienen que pagar. Pero ahora lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre un rumor de la prensa que publicó el periódico de Arizona. Donde dijeron que los Lakers podrían traspasar por Kelly Ubre. Ya que hay varios equipos interesados por Kelly Ubre. Y en esa oferta como mira la pantalla. Mandarían los Lakers a Danny Green. Y el equipo de Phoenix Suns mandaría a Kelly Ubre. Y algo que no se muestra en la pantalla. Es que los Lakers también mandarían la primera ronda de ese año. Que viene siendo la selección número 28. Y para mí Kelly Ubre sería excelente jugador. Si se recuerdan el equipo de Los Ángeles Lakers. Estaba buscando un jugador que podría defender bien en el perímetro. Toda la temporada pasada. Estaban buscando cómo encontrar y traer a Andre Iguodola. Durante la temporada. Obviamente no ocurrió eso. Creo que Kelly Ubre viene siendo un jugador casi similar. Obviamente está más joven. Lo cual le beneficia a los Lakers. Pero también tiene menos experiencia. La razón principal por la cual el equipo de Phoenix podría traspasar a Kelly Ubre. Es porque su contrato se termina la próxima temporada. Y como sufrió una lesión durante el mes de febrero. No se sabe si el equipo realmente le va a dar un contrato grande a Kelly Ubre. Si está joven y ha jugado bien con el equipo de Phoenix Suns. Pero al mismo tiempo el equipo de Phoenix Suns tiene un dueño que realmente se ha conocido durante todos los años. Que no le gusta gastar mucho en los jugadores. Ahora durante esta temporada como mira la pantalla. Está promediando 18.7 puntos por juego. Con 6.4 rebotes. Casi 2 asistencias. Más de un robo por juego. Y disparó un 35% de los tiros de 3 puntos. Y para mí la razón principal por la cual harían ese traspaso para atraer otro jugador joven. Que le ayudaría a defender el perímetro. Y no solamente eso. Sino que también. Si en dado caso se da una oportunidad hacer un traspaso durante la temporada. Creo que Kelly Ubre también tiene bastante valor. Ya que es bastante joven. Y en ese artículo también se mencionaron varios equipos que podrían estar interesados en ese jugador. Por ejemplo el equipo de Golden State. Y también el equipo de Toronto. Y para mí sería buen traspaso. Y si no funciona lo pueden dejar ir en la agencia libre. Porque ambos Danny Green y también Kelly Ubre se le termina el contrato la próxima temporada. Y si funciona lo pueden firmar a largo plazo. Otra noticia que miramos el día de ayer. Es que LeBron James le dijo a Anthony Davis. Que los hagan el lequecer al equipo de él. Que probablemente es la meta para el man en general que ropelinca en la entrevista que dijo. De construir el equipo alrededor de Anthony Davis. Y todos sabemos que esa viene siendo la meta más lógica. Porque LeBron James es el mejor jugador en este momento de la NBA. Pero ya como ya está casi mayor de edad. Ya va a empezar a perder un poquito la habilidad. No necesariamente la próxima temporada. Pero durante los próximos años. Y lo que ha hecho LeBron James ha sido increíble. Pero en algún tiempo a todos los jugadores le pasa eso. Que pierden un poquito la habilidad. Ojalá que no pase eso. Y mucho menos que no tenga una lesión. Y ahora lo que vamos a ver. Vamos al otro traspaso del otro equipo de la división de los leques. Que es Golden State. Que han hecho bastantes rumores acerca de Golden State. Ya que tienen la segunda selección del NBA Draft. Y en un rumor de un traspaso. Se escucha que el equipo de Golden State. Podía contactar al equipo de Detroit Pistons. A ver si están interesados en medio de un traspaso por Blake Griffin. En ese traspaso el equipo de Detroit Pistons. Mandaría la séptima selección del NBA Draft a Blake Griffin. Y el equipo de Golden State. Mandaría la segunda selección del NBA Draft. A Andrew Wiggins y a Jordan Poole. Una de las razones por la cual harían eso. Es porque obviamente Andrew Wiggins tiene un año más en el contrato. Y tal vez el equipo de Golden State está tratando de cortar salario. Y también no bajarían tanto de la posición número 2 a la posición número 7. Y además conseguirían a Blake Griffin. Que es uno de los mejores jugadores en su posición. Si se mantiene sin ninguna lesión. Obviamente durante los últimos años se ha lesionado demasiado. Pero miramos antes de la temporada que acabo de terminar. Cuando estaba casi al 100% y jugó más de 70 juegos. Le ayudó al equipo de Detroit Pistons a llegar a los playoffs. Durante la temporada del 2018. Cuando terminaron perdiendo contra el equipo de Milwaukee. Durante la primera ronda de los playoffs. Y este viene siendo el orden que miran en este momento. Golden State mandaría la selección número 2. Y el equipo de Detroit Pistons mandaría la selección número 7. Ahora acerca del draft. Si se recuerdan el draft va a ser en noviembre 18. A las 4 pm de hora de California. Y va a ser en la televisión de ESPN. Y bueno eso viene siendo los últimos rumores de traspaso. De Los Ángeles Lakers también de Golden State. Creo que Golden State probablemente si va a ser un traspaso. Ya sea durante la semana del NBA Draft. O durante la agencia libre. Y en el caso de Los Ángeles Lakers. Si hacen ese traspaso por Kelly Ubre. En ese caso creo que haría un buen traspaso. Porque la selección número 28. Usualmente casi no trae buenos jugadores. Que dan muchos minutos durante la temporada regular. Y bueno eso sería todo por el video. Le pueden dar un me gusta. Si quieren apoyar al canal. Y activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones cuando suba un video. Además se pueden suscribir a este canal. Donde voy a continuar hablando sobre Los Lakers. También sobre la NBA en español. Y por último voy a dejar la información de mis redes sociales. En la pantalla si me quieren seguir. Y eso sería todo por el video. Que tengan un excelente día. Y cuídense. ¡Suscríbete al canal!